... ...así que vamos a estar charlando con ellos. Y un pequeñín que realmente está haciendo de las suyas, venido de Rosario, Benjamín Falcón, quien ha logrado bastantes títulos representando no solamente a su ciudad, sino también a la Argentina. Así que vamos a preguntarle a uno de los organizadores, quizá el padre de este torneo, qué significa esto para Salve. Sí, mirá, te diría que este torneo no solamente significa para Salve, sino para la zona en general. Es un torneo, digamos, que no se ha realizado muchos este año, ni en un lapso de por lo menos 10 años. Es más, en la provincia tampoco son muchos los torneos que se realizan de este tipo. Te digo, es un torneo sub-2200, es decir, para aquellos que tienen un ranking internacional de menos de 2200, pero que alcanza a los mejores jugadores de la zona. Y bueno, la idea de hacer este torneo surge, digamos, yo soy padre de uno de los chicos que interviene, y aparte fui a Jerezista, y bueno, para jugar este tipo de torneos nos teníamos que desplazar a lugares como Pinamal, o ir a Capital Federal, o a la provincia de Córdoba. De vez en cuando en Rosario también hacen alguno. Y realmente acá en la zona nosotros tenemos una serie de jugadores que tienen entre 12 y 18 años, que están entre los mejores de la Argentina. Entonces, yo soy, ha sido, digamos, una persona que viene mucho a la ciudad de Salto, y bueno, soy cliente del Hotel Río. Y bueno, surge la idea de hacer un torneo acá, porque a mi entender las instalaciones que tiene el hotel son actas para hacer este tipo de torneos. Aparte, Salto es una ciudad que está a 175 kilómetros de Capital, 175 kilómetros de Rosario, a 100 kilómetros de Junín, a unos 150 de Tigre, digamos. Está en una zona donde hay ejercistas del rango de edad que les estoy hablando, con muy buen nivel. Y bueno, la idea era juntar a esos chicos con gente más grande. Y de pronto también darle una posibilidad distinta a los chicos de la escuela de Salto en cuanto a competencia. Para ellos, esta competencia es la primera, creo que tienen en su vida. Y creo que si estos torneos perdurarían a través del tiempo, sería una experiencia muy importante para ellos. Te digo, los resultados del torneo hasta ahora son un éxito en cuanto a la cantidad de participantes. Tenemos 44 jugadores ajedrecistas, los cuales tienen un muy buen ranking para este torneo. Creo que en cuanto a ranking, debe haber sido el mejor del país. Hablando siempre de torneo de sub-2200. Y creo que en cantidad de jugadores, debe estar entre los 5 mejores que se hicieron en el país este año. Así que realmente estamos muy contentos en ese aspecto. Es decir, que indudablemente había una necesidad de que se desarrollara este tipo de eventos. Quisiera hablarle un poco de los participantes más importantes. En el, digamos, entre los preclasificados, el primer lugar lo tiene Claudio Geloso, que es de Chacabuco. Es un ajedrecista con vasta experiencia. Llegó a tener 2.400 puntos de elo internacional. ¿Cómo es la puntuación? Puntuación, porque cuando hablamos de menos de 2.200, queremos saber cómo es la puntuación para que la gente sepa. Porque en el tenis hay una determinada puntuación para estar rankeado, en otros deportes también. En el accedero, ¿cómo es? Es similar a eso. Bueno, la federación internacional se basa en el promedio de los torneos, nivel de los rivales y puntaje. Entonces, hoy tenemos que los... Estamos hablando de 2.200. Calculemos que el campeón del mundo anda en 2.800, ¿no? Si no lo superó a los 2.900. Te va marcando la fuerza de los competidores. Pero ya hablar arriba de 2.000 es un ranking importante a nivel internacional. Y para los más chicos, como el caso de él, el hijo mío, los otros chicos, es la posibilidad de medirse con jugadores rankeados y llegar a tener también, estar incorporados a esos rankings. Y este torneo suma puntos también, me imagino. Sí, este torneo está avalado por la Federación Argentina de Algecidre y por la Federación Internacional. Digamos, tiene que cumplir con determinados requisitos. Y bueno, por suerte hemos logrado cumplir con lo que nos imponía la Federación Argentina y bueno, va a tener puntaje paralelo. Lo que, como te vuelvo a repetir, es una situación que no es común en la zona, digamos. Ahora, sacándolos de la parte de organización y sacándolos un poco también de la parte de competencia. Tener a sus chicos hoy participando en un torneo de estas características, particularmente en Salto, debe ser un aliciente muy lindo. Y calculá que en Salto, hablando así, el ajedrez está muerto. O sea, yo sería, era el pibe de la otra vieja época. Ahora, bueno, soy de los pocos que vamos quedando de la vieja época. Uno empieza a los 15 años, 16, hoy empiezan antes porque vos ves la edad de él y la trayectoria en el chico este. Es importante. Y lo otro, muy importante, es que empiece la actividad. Está, viste, muy frío. Pero esto da aliciente a que uno trabaje, que trabaje. Vamos a ver si logramos que de Junín lo nacionalicemos en Salto a Germán, así organiza más. Porque realmente este, es 99,9% de organización lo lleva todo él. Es algo para destacar. Y esperemos, inclusive, poder repetirlo, no digo este año, pero a lo mejor el año que viene, y con más trascendencia y con más apoyo, pero, viste, porque fue un poco, también, ¿cómo decirlo? No vino con toda la difusión que merecía para el ajedrez de Salto, viste. Pero, bueno, es la primera vez que se realiza. Fue, exacto, exacto. Pero realmente es algo fantástico. Y lo más importante, lo voy a decir, el nivel de algunos jugadores, como él lo nombró a Yeloso. Yeloso no tramitó ante la Federación Mundial el título de Maestro FIDE, pero lo había logrado cumplir las normas para hacerlo. ¿Qué es un Maestro FIDE? Bueno, la Federación Internacional tiene tres normas. El Gran Maestro, que es el sumo, los campeones del mundo, los 10 o 20 o 30 primeros del ranking, es lo máximo que te otorga. Gran Maestro Internacional. Después viene Maestro Internacional, y la tercera norma que entrega la Federación Mundial es Maestro FIDE. O sea, FIDE, Federación Internacional en inglés. Claro que sí. Y ahora, yendo un poquito al plano de los jóvenes y las promesas, estaría muy bien que nos presentes formalmente a Benjamín, que ya no es ningún Benjamín, porque tiene bastantes galardones en su espalda. Bueno, mirá, Benjamín es de Rosario. Yo te diría que es una de las promesas de la Juego Argentino. Para mí, te digo, es una alegría tenerlo en este torneo. Es quíntuple campeón argentino. Tiene 12 años y es quíntuple campeón argentino. ¿Qué opina Benjamín de este torneo realizado en Salto? No sé si habías venido a conocer esta ciudad alguna vez, pero desde acá te damos la bienvenida. Y cómo es la competencia para un chico de tu edad, porque me imagino que debe ser dura y agilizar la cabeza tan rápido porque el ajedrez es todo lógica y mente, me parece. Sí, es la primera vez que vengo acá a Salto y es la primera vez que vengo a este hotel y el torneo me pareció muy bueno, de muy buen nivel. Y es duro, es muy difícil. Recién, nos contabas que acabás de jugar una partida la cual ganaste. Sí, llevo dos puntos sobre cuatro posibles. ¿Cómo es la puntuación en ese sentido? Al hablar de dos puntos sobre cuatro posibles. Todas estas preguntas se las hacemos porque realmente hay mucha gente que no conoce esta materia, que es el ajedrez y queremos empaparnos de ella. Si vos perdés, no sumás nada. Si empatás, sumás medio punto y si ganás uno. Vos representaste a la Argentina, contanos, en torneos paramericanos, sudamericanos y mundiales también. ¿Cómo es eso de ya representar a la Argentina a tu país con apenas 12 años de edad? Y es difícil porque hay mucha falta de apoyo. ¿En qué sentido? En lo económico. Y entonces se hace muy difícil viajar a los torneos por más que sea jugador oficial. Se hace muy difícil. En el tema de la escuela, dividirte este tema, al no recibir apoyo escolar, me imagino que vos tenés, al no recibir apoyo económico, perdón, me imagino que vos tenés que dividirte la faceta de la escuela con la faceta del entrenamiento y no debe ser nada fácil. Sí, es verdad. También hay que dividir el tiempo de estudio en la escuela y el de ajedrez. ¿Cómo maneja un chico de tu edad esa dicotomía de dividirse entre los amigos, el entrenamiento, la escuela, no saber que nada tiene que quedar afuera de este círculo que forma la vida? Y yo normalmente de tal hora a tal hora estudio ajedrez y de tal hora a tal hora hago las tareas de la escuela. ¿Y los amigos? Porque me imagino que no deben ser muchos los que juegan en el ajedrez. Y amigos de ajedrez tengo unos cuantos, no solamente en Rosario, sino fuera de la ciudad, en el interior del país y en Buenos Aires. Realmente nos ponen muy contentos y para dejar de hacerles preguntas y que vayan al torneo propiamente dicho, que están de alguna manera viendo y disfrutando, queremos felicitarlos esperando que vuelva a realizarse en salto, que nuestro competidor oficial se sume la próxima, quien nos dice, capaz lo tenemos sentadito en una mesa, esta vez nos contaba que por cuestiones horarias y de trabajo no ha podido. Es difícil, es difícil porque a veces ocupa, si usás un fin de semana con feriado, es más sencillo, está difícil la vida. Igual hay que volver a entrenarse y prepararse porque vienen los pequeños que se las traen. Pero realmente con los chicos ya es muy difícil competir, muy difícil. El ajedrez además cambió mucho en el tipo de entrenamiento, en conocimiento, en ver las partidas, en la forma de jugar. Cuando yo jugaba, cómo juegan los campeones del mundo hoy, el estilo, la forma, ha cambiado mucho. Y bueno, uno despunta. Yo a esta altura no pretendo, si juego, solamente divertirme. Trato de apoyarlo para que Armando se entusiasme, él fue ahí, viste, los torneos bonaerenses, tuvo su primera experiencia en Mar del Plata. De a poquito. De a poquito, ahí va. Vamos a ver, en una de esas nos apoyamos mutuamente con él. Felicitaciones Germán. Realmente como medio de comunicación de esta ciudad nos pone muy contentos, nos sentimos gratificados. Seguramente la gente de Salto debe sentir lo mismo al ver que se sigue apostando a esta ciudad, sigue creciendo en diferentes aspectos. En este caso, en traer el ajedrez y una competencia de estas características. Y esperemos el año entrante tenerlos de nuevo con más difusión, con más público y también con más jugadores. Bueno, yo le agradezco a ustedes que hayan estado. Soy asido concurrente a distintos torneos en el país y no en todos los lugares la televisión está difundiendo el ajedrez. Por eso, nuevamente, gracias. Gracias a ustedes y a disfrutar.